Hace unos años tuve que venirme a vivir a Bucaramanga y no entendía por qué había tenido que desplazarme desde el lugar maravilloso donde vivía para para estar aquí pero entendí que tuve que venir a Bucaramanga la ciudad bonita para que mi vida se volviera más bonita y entendiera que mi vida era un milagro y que yo hacía parte de la vida de más personas que también eran un milagro y entonces conocí a Lucía una mujer campesina 35 años maravillosa casada sin hijos pero con más hijos que una mamá quisiera tener y eran todos los niños del colegio que vivían cerca de su casa que pasaban todos los días a comer helados de miles de muchos sabores que ella hacía para que ellos sonrieran todos los días una mujer completamente feliz llegó a vivir a Bucaramanga se devuelve de su pueblo porque tenía que ser sometida a una cirugía porque tenía un tumor cerebral llegó feliz contenta con todas las ganas de salir de esa cirugía y reempezar su vida y volver a seguir haciendo felices a todos esos niños que la esperaban a la salida del colegio con los helados entró a la sala de cirugía un poquito de tristeza y de temor porque sabía que era una cirugía compleja pero sin embargo tenía la esperanza y sabía que iba a volver a estar y efectivamente Lucía sale de su cirugía sonriente llega a su habitación saluda a su familia dice que va a volver a empezar y empieza de nuevo su recuperación sin embargo dos días después de su cirugía Lucía se va ante los ojos de su familia de su esposo de sus hijos amigos que habían llegado que también eran parte de su vida Lucía se va y nadie puede hacer nada y entonces se pregunta a todo el mundo qué pasó con Lucía la chica feliz joven alentada que nunca había sufrido de nada que llegó por una cirugía que aparentemente iba a pasar rápidamente y se ha ido nadie lo explica pero Lucía se va y entonces en medio del dolor llega la pregunta más difícil que le hacen a una persona o a su familia cuando a alguien que uno ama le dicen que tiene muerte cerebral y viene la pregunta más difícil ustedes han decidido o han pensado en que Lucía done los órganos que tiene que le sirven que todavía sirven para salvarle la vida a alguien un silencio total nadie era capaz de responder nada no podían decir nada porque estaban en su proceso de duelo y es imposible responder ante eso sin embargo su hermana mayor en medio de todo ese sufrimiento dice si acepto la donación si quiero porque estoy segura que Lucía haría exactamente lo mismo si estuviera en estos momentos acá dio su vida por hacer feliz a los demás estoy segura que haría lo mismo toda su familia respondía que sí pero sólo faltaba uno y ese último era su esposa y entonces él dice no acepto ¿por qué? porque toda la vida de Lucía siempre quiso casarse tener una boda conmigo y yo nunca lo hice porque no me parecía importante que nos casáramos si la llevábamos toda la vida viviendo juntos qué importante puede tener una boda si vivimos juntos todo el mundo sabe que tú y yo somos marido y mujer y ella siempre soñó con eso y él en ese momento que Lucía se va devuelve el tiempo y se acuerda todas las veces que Lucía le suplicó y le rogó que se casara con ella y como para él no era importante pensó que para ella tampoco lo sería y en ese momento dijo no soy capaz de tomar la decisión porque si Lucía en vida yo no pude hacerla feliz con una sola decisión ahora no puedo tener esa responsabilidad sin embargo el médico teniendo en cuenta que habían pacientes que morían y que necesitaban urgentemente esos órganos que a Lucía le servían decide insistirle al señor para que por favor tome la decisión y entonces él dice lo siguiente voy a decir que sí con una condición quiero casarme con Lucía ahora entonces el médico sorprendido le dice ustedes ya se imaginarán como es un matrimonio entre una persona que no está ahí bueno voy a traer al sacerdote para que él le cuente cómo es una boda en esta situación llega el sacerdote vienen oran oramos todos juntos yo estaba ahí y finalmente le dice el sacerdote al señor no puedo hacer que la boda suceda porque para que una boda sea realidad la persona debe decir si acepto y ella no está se ha ido usted no puede tomar esa decisión por ella así que lo siento pero no puede casarse con ella el señor se retira de la sala camina varios minutos desesperado no sabe qué hacer porque en medio del dolor en ese momento de recordar lo que dejó de hacer por esa persona que amaba un día que era una sola cosa decirle que sí a la boda no podía no era capaz de hacerlo sin embargo recordaba que Lucía fue una mujer feliz que le gustó a los niños que le gustó hacer bien a los demás que hacía de su vida un milagro que hizo que su esposo fuera un milagro también que su vida fuera un milagro entonces decidió donar y decir sí a la donación y Lucía salvó seis días y entonces uno se pregunta todos los días por qué no hacer algo cuando yo he vivido toda mi vida feliz y si yo hoy tengo que decidir o mi vida se acaba hoy por qué no dejar un pedacito de la felicidad que yo tengo para que alguien siga siendo feliz si ustedes me preguntan que si me he arrepentido de algo de nada pero si pudiera devolver el tiempo me gustaría haber empezado antes a hacer lo que hago ahora a decirle a la gente que hay que donar que hay que regalar un poquito de lo que uno tiene bueno para que los demás también puedan vivir y puedan ser felices eso haría ahora por eso a todos los invito a que se unan a todas esas causas bonitas que la gente hace afuera por los demás por hacer de la vida de todos un milagro por hacer que los milagros existan porque estos son los niños y las personas que me hacen recordar que sí vale la pena luchar esta niña es una niña canadiense de 4 años fue trasplantada cardíaca a los 5 meses hoy corre maratones por el mundo hace unos 15 días corrió 100 metros llanos en Argentina Mar del Plata en los Juegos Mundiales su papá la esperaba en la meta todos la aplaudimos porque es el milagro de la vida Claudia trasplantada de hígado corrió 1500 metros llanos alguien le salvó la vida hay dos héroes en uno solo hay dos personas en una un ángel y una persona que están diciendo que sí vale la pena donar ella es una mujer 85 años nadadora yo no sé si todos aquí nadan 85 años hace 20 años trasplantada de páncreas riñón medalla de bronce en los 100 metros libres en natación pero además de eso ciega no sé si ustedes saben de tiempos en natación pero 100 metros un minuto con 20 segundos yo no lo hago y yo no tengo los años de ella y ella lo hizo hizo 100 metros libres ganó bronce en mariposa espalda y libre vale la pena donar estos son los niños del INCUCAI trasplantados de riñón todos viven felices alguien les dio una oportunidad ellos son los héroes por los que vale la pena y por los que yo lucho todos los días y yo hoy hago parte de esta hermosa campaña yo salvé 55 vidas a la que los invito a todos a que se unan ya que digan sí a la donación porque el milagro de la vida no depende de 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 arriba depende también de nosotros y nosotros podemos hacer que todos seamos un milagro muchas gracias